INTRO Barbie Kearns es conocido popularmente por su proyecto de black metal llamado Bursum, además de esto por el asesinato de Euronimus, guitarrista de Mayhem y la quema de iglesias en Noruega. A raíz de esto, fue condenado a 21 años de prisión, pero en el año 2009 le fue concedida libertad condicional. De estos sucesos ya se ha hablado bastante en internet y la imagen de Barbie Kearns ha estado siempre ligada a estos acontecimientos. Actualmente vive con su esposa e hijos en una granja en Noruega. Afirma que durante su tiempo en prisión aprendió bastante de sus errores y su libertad es una gran oportunidad para aprovechar el tiempo con su familia. Muchas personas relacionan el hecho de que ahora vivan el campo como un cambio de vida más alejado de los medios y todo lo que tiene que ver con el mundo de la música. Pero realmente esto va más allá. En el año 2013 empezó a subir videos a YouTube en su canal que tiene como nombre Dueling Perspective. Allí da su opinión sobre varios acontecimientos que ocurren en la actualidad, como los atentados terroristas, la manipulación mediática y el capitalismo. También tiene una página web la cual actualiza constantemente con sus videos y artículos de su autoría. Todo esto según él con el fin de darle herramientas a la gente para que aprendan a vivir de una manera más simple y estén preparados para el futuro. Varios de sus videos son bastante interesantes y se puede observar que Barbie Kearns se está preparando para una crisis económica que según él es inevitable. Y es por esta razón que el ser humano debe aprender a sobrevivir por sí mismo. Actualmente, este se vuelve cada vez más dependiente de un tercero y no sabe cómo afrontar una crisis. Asegura que es importante adquirir conocimientos sobre plantas comestibles, medicinales y cómo cultivarlas. Por tal motivo, él prefiere vivir en una granja y cultivar la comida para él y su familia. Según afirma, la comida que venden en los supermercados es bastante nociva y uno de los objetivos del sistema es enfermarnos por medio de la alimentación. Esto con el objetivo de hacernos dependientes de las medicinas que ellos mismos nos venden. Afirma que se aproximan tiempos de escasez de alimentos, casi toda el agua estará contaminada y habrán muchas muertes. Esto ya lo han dicho varias personas a lo largo del tiempo, pero Barbie Kearns lo está aplicando estrictamente a su estilo de vida. Además, explica cómo cualquier persona puede aprender a sobrevivir por sí mismo y no depender de lo que le ofrecen las grandes cadenas de supermercados. En sus videos también habla un poco sobre los antepasados, espíritus y el origen de Bursum. ¿Qué fue lo que lo inspiró a hacer música más allá del black metal y qué trata de transmitir con ella? Su canal ya cuenta con más de 56 mil suscriptores y sus videos también han generado espacio para la polémica. Muchos denominan a Barbie Kearns como un machista, ya que según narra en uno de sus videos, el feminismo no es más que un invento del capitalismo que obliga a las mujeres a trabajar y no les permite crear a sus hijos para que luego éstos sean educados por el sistema y así prepararlos para ser esclavos. Además, habla del racismo, política, qué es ISIS y cuál es el verdadero terrorista. También da su definición de lo que para él es una buena mujer. Temas que han generado indignación por parte de algunas personas, como comentarios a favor por muchas otras. Barbie Kearns ha sido acusado de racista, homofóbico, charlatán, machista, entre otras cosas en los comentarios de su canal. Sin embargo, vale la pena primero analizar cuál es el mensaje que trata de dar en sus videos y que hay más allá de la típica imagen del metalero asesino que la mayoría de las personas tienen de él. Abajo en la descripción del video, dejo el link de su canal por si quieres verlo. Si el video te gustó, te invito a suscribirte y compartirlo con tus amigos, ya que próximamente estaré subiendo videos similares. Un saludo y hasta la próxima.